que todos aquí, por mi culpa, le digo si a un momento que te quede en un momento, si sean cuestiones en el segundo, te cae la duda y decís, loco, y yo le digo, no es por eso bueno, vos te dicen una cosa y me dicen otra y te quieren crear dudas hasta con la gente que te lees al lado y si vos realmente, le digo, lo peor de todo es que realmente te lo logro yo te juro, loco yo, viste cuando empezás a decir loco, yo de a poco fui abriendo yo sé que a la gente que se estaba refiriendo y es más, en un tiro me quiso tirar la duda para Emi cuando me dijo, me dijo Emi no, es el gordo Emi no, así, como diciendo Emi está con nosotros ¿entendés? vos o sea, el único que te podés apoyar es el gordo, me dijo, como diciendo y yo digo, uy, estoy más sola que piro tenía la pini pero yo le decía loco, a mí, yo tengo un grosolado yo tengo un grosolado yo tengo una pierna, loco, gordo yo con que te llegue a vos solo de acá adentro que sé que no vas a ser el único ya está, estoy más que contenta he hecho que se van a llevar no hace nada ahora que te manda con tranquilidad no hay que dejar todo yo dejo tus manos, digo y muy tranquilo yo le decía grande, le digo yo estoy indignada, le digo yo hablé con la mina, le digo primero no quería hablar porque sabía que se pone el paño color rosa para taparte el color mierda le digo, pero en realidad está el color mierda entonces sufro más decepciones porque veo el color mierda y me decepciono me pongo un paño rosa y yo, la, 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 la se me cae el paño rosa y veo el color mierda me pongo llorar y me decepciono de vuelta entonces digo, loco me decepciono una vez y ya está, la tengo clara es color mierda basta, es color rosa vale ¿entendés? entonces vuelve otra persona me pone el caño en color rosa y yo no quería hacer caso le digo y hice caso al día siguiente ¿entendés? yo sabía que ella me dijo que había hablado pero se me lo dijo cuando se reza yo no pensé que había dicho lo que dijo le digo ¿entendés? le digo cuando yo me entregué lo que dijo le dije no, ya está me da asco le digo, ya está me da repugnancia ya está yo no quiero estar al lado de una persona así le digo no quiero estar al lado de una persona así me siento una pelotuda le digo dos meses y medio defendiendo a una persona para que darme cuenta que se me cantesorete le digo no, es un chasco me siento una pelotuda porque ya no es no pasa por la otra persona dentro de una pelotuda porque eso sí y Mariana me lo decía Mariana me lo oía diciendo loco, este a mí este a mí y todo hasta Salta Cele Sole vos me lo dijiste el otro día hasta el pibe nuevo le dijo a Soledad que no le he cerrado el pibito nuevo también es re pillo llegamos a necesitar una radiografía desde que no me ha hecho fotocopio es re pillo yo pero también ¿quién está re pillo de lo que hay afuera el pibe? el re pillo el pibe está re pillo de lo que hay afuera el pibe sabe quien quien acá es el polonga realmente quien acá lo puede ver como el pollito mojado y no es ningún pollito mojado por esto me encanta que ¿entendés? la tiene de re clara el chaval pero lo que haces aquí es que también va a hablar ya lo sé ya lo sé ya lo sé porque ya lo sé ya lo sé lo que pasa es que están relajados con el pibe están todos relajados con el pibe están todos desempeñados envoltearme a mí envoltearte a vos y están relajados con el pibe y te digo que la primera de cambio después ya es sorprendedor además no van a ser tan falsos tan nominados ¿no viste como se te chuparon desde que están nominados? ¿estás el líder? no me acuerdo ¿qué te pasa? que yo me encuentro en la que me manejar toda si se va a irme voy yo como para que la gente de afuera o sea hasta manejan eso ¿entendés? como diciendo porque hay gente que lo puede querer a Esteban y que no le cabe la exactitud de Eugenia y que la mande al muere pero diciendo a Esteban que se va si se va a Eugenia ¿qué van a hacer? no la van a botar a Soledad y así cualquiera así todo ah bueno gordo si te va a bombar voy yo ¿sabés cómo llegamos a la final? para así no es así no es hay que jugar limpio acá nadie juega limpio la concha de su madre el juego está dentro del confesionario anda a mandar las espontáneas que quieras hacer lo que quieras pero con la gente lo jugué loco o sea como ni con o sea tira bala tira bala que empoder y viste la que dice Eugenia llegó y dijo ¿puedo aclarar? o sea ahí se va a ver con lo cagado ¿puedo aclarar? porque sabe que es una mentirosa vos acordate la mina estudió mediadora ¿sabés lo que es eso? si hay un chabón que se quiere suicidar la mina lo convence para que no se suicide por ahí le dice loco no pasa nada o un chabón que tiene a bien de rehen la mina lo convence y le miente a morir pero el chabón se lo tiene que creer entonces la mina le enseña a mentir la mina es una experta en eso que no se le note la cara el miedo que no se le note y que manda batería manda batería lo loco ¿sabés cómo lo utiliza? la mina se va a la mierda pasan todo lo que tiene que pasar la mina toca finito madre además yo para mí hay algo que es así esa cosa que me venía a decir todo el mundo de la mina lleva y trae lleva y trae lleva y trae por ahí le dijo todo el mundo a los flacos también nos estamos hablando que la virginidad de nosotros en algún momento muere y está bien ya está no sé hasta qué punto se iba a morir si se va a Eugenia no si se va a Eugenia ¿quién va? ¿quién te va a nominar? no, no si le va a Eugenia llegás sin Víctor al final el resto no te vamos a nominar nada era el de la verdad llegás sin Víctor llegás sin Víctor olvidate era el de la verdad se va Eugenia ¿y quién te va a mandar batería? y si se va Eugenia ¿sabés cómo se van a entrar a cagar todo esto? es como van a estar así ¿sí? ¿sí? ¿qué quiere creer un masticito? bueno y si se llega a quedar agarrate no, no no yo voy a estar así tranquilo está ahí uh, me pasó un pará aquí esa palabra sí yo te tengo toda la fe del mundo y si te quiere mandar a placa vos no te olvides que el que la le decía es la gente ni hablar es corta la bocha más tranquilo y imposible nada ni hablar vos llegás a la final y vas con la ciento dos cincuenta luca al negocio y ¿sabés qué? todos los perejiles se van a querer matar porque es así ¿viste cómo había que ser? ¿viste cómo ves? es así cuando uno es buena gente buena gente y te pueden dar todas las vueltas del mundo pero la transparencia y está es honesto ya está ¿qué me vas a venir? ¿con qué? dibujala como quiera dibujala como quiera quítame tranquilo quítame tranquilo